buenas tardes mi gente buenos días aquí son todavía días donde yo vivo aquí estamos haciéndoles una recetita más ahorita es día de pan hoy este día miércoles es día de pan vamos a hacerles unas conchitas de chocolate para que las hagan y las disfruten también ustedes aquí tenemos para empezar el bol donde vamos a amasar la masa aquí vamos a usar 125 gramos de mantequilla vamos a usar 500 gramos de harina de todo uso de la que tú quieras poner hasta de pancakes puedes cicla quieres hacer de pancakes también pero si no de la que tú quieras 125 gramos de mantequilla 20 25 gramos como un sobrecito o dos sobrecitos lo que tú le quieras poner de levadura ok tengo 100 como 145 gramos le voy a poner yo de azúcar ok 145 gramos le voy a poner y aquí una pringa de sal aquí dos huevos es todo no hay no hay mucho que hacer mi gente porque miren bien poquitos bien poquitas cosas para hacer unas conchas tan caras que están ahorita en las panaderías así que si las haces te vas a ahorrar buen billetito aquí para que hagas para negocio puedes hacer para ti como tú quieras y prefieras y si quieres hacer más muchas doblas la cantidad de lo que yo tengo aquí y te lo voy a dejar en la cajita de información también para que no se te olvide sale vamos a poner aquí la harina ok para empezar mira ahí está la harina ok le vamos a hacer un huequito y vamos a poner el azúcar ok aquí tenemos la harina ya lista vamos a tener una taza de agua tibiecita una tacita de agua tibiecita para la harina le vamos a poner aquí le vamos a hacer un hoyito le vamos a poner la levadura aquí en medio así bien bien puesta la levadura y le vamos a poner el azúcar también aquí le vamos a poner el azúcar para que salgan bien buenas ok vamos a ponerle el azúcar y y le vamos a revolver mi gente bien revuelto para que agarre aquí toda la levadura la harina y todo junto y aquí mismo le vamos a poner una fringuita de sal ok lo que agarra es con tus tres dedos para que resalte el sabor ok así y le vamos a poner los dos huevos aquí también y vamos a batir ok y le vas poniendo ahí tú como tú veas agua leche lo que tú le quieras poner ok ahorita la vamos a batir y seguimos miren mi gente ahí ya le pusimos la mantequilla cuando ya la vas a amasar se le pone toda la mantequilla y aquí me están ayudando a amasar porque yo no puedo con la mano ahorita pero así se va a mirar cuando la estés amasando así se te va a mirar bien pegajosa pero tienes que amasar y amasar y amasar hasta que quede bien bonita bien durita con todo y mantequilla tienes que amasar ok amasar y amasar hasta que quede bien dura miren aquí le vamos a poner un chorrito de aceite al traste para echar la masa ok así vas a embarrar el traste con aceite para poner la masa a que del leude como una hora 30 minutos una hora dependiendo yo te voy a decir cuánto tardo ok y aquí todavía vamos a amasar ok tienes que amasar como por unos 20 minutos ok para que te queden bien bonitas las conchas así le tienen que dar unos golpecitos miren para que se ponga bien esponjada la masa y bien limpiecita el área donde trabajes ok y aquí estaba bien limpiecita mi pedazo de mesa así que aquí tengo la mesa bien limpiecita si tienes que tenerla ok o donde tú trabajes pero ya la vamos a poner en el traste este con el aceite ahorita ok ya llevamos 20 minutos amasando ya quedó bien bonita miren ya nomás la vamos a poner al traste y seguimos aquí la vamos a dejar hasta que esponje mi gente así va a quedar de flojita la masa y vamos a esperar a que esponje 20 a 30 minutos o una hora ok yo les aviso regresamos ok aquí vamos mira ya estuvo la dejamos una hora y media una hora y media completa y aquí la vamos a sacar ya la masa para sacarle el aire con la harina ok aquí la vamos a sacar a batir otro poquito con la harina para hacer las bolitas ok a ver cuántas nos salen se le saca el airecito bien así batiditas saca del aire así se volean mi gente irena sin mérito y se van a ir poniendo a la charola ahí ya están dos charolas engrasadas con aceite y harina para irlas poniendo que ahorita les vamos a dar cuántas salieron si ves que se te peguen en la mano ponte aceite en la mano aquí hay poquito aceite y se pone aceite y se bolean ok para que no se te peguen ni una bola en las manos allá las estamos poniendo que ahorita vamos a sacar bolitas a ver cuántas salen me salieron 6 aquí y me salieron aquí otras tres las vamos a dejar tapadas son nueve las vamos a dejar tapadas aquí que se inflen más que leuden más para ahorita ir a hacer la pasta de las conchas ok vamos a hacer la pastita y vamos a dejar que estas leuden más aquí las vamos a dejar ok miren aquí le pusimos 125 gramos de azúcar glass 125 gramos de manteca y 125 gramos de harina todo uso ok y aquí estamos haciendo la pasta haciendo haciendo la pasta de las conchitas conchitas no sé si se me borró o no pero no les alcancé a grabar a donde puse y todo ahí disculpen pero son 125 gramos de harina glass 125 gramos de manteca y 125 gramos de harina todo uso y aquí la vamos a amasar hasta hacer una pastita para las conchitas miren aquí estoy batiendo un poquito despacio porque mi mano todavía no anda muy bien ok pero miren así debe de quedar la pastita para las conchas miren que bonita así miren bien bonita así y la vamos a guardar y la vamos a meter al refri por unos 20 minutos ok para que se ponga más durita para poder hacer las bolitas las vamos a envolver en un papel de estos donde está la punta aquí está en un papel de estos para meterla al refri ok así bien bonita y vamos a empezar con la de el chocolate aquí le vamos a poner aquí le pusimos una cucharadita de cocoa a la de chocolate mi gente y vamos a batirla bien que quede bien en revuelta y regreso con ustedes aquí nos vamos a echar poquito aceite en las manos y les vamos a tallar a las conchitas así para que no se les haga una costra y poderles poner su su costrita del dulce ok miren que bonitas se ven ok vamos a ponerlos más y ahorita vamos a hacer las costritas ok vamos a ponerle todas ok mi gente miren ya las sacamos del refri tardaron 20 minutos ahora lo que vamos a hacer son unas bolitas así chiquitas así las vamos a poner aquí en esta máquina si no tienes máquina no hay problema las puedes machucar con un plato o con la mano así mira pero yo las voy a machucar aquí para que salgan unas gorditas así bien bonitas para las conchitas ok y las vamos a sacar y se las vamos a poner a las conchitas miren si se cortan no hay problema porque van a la conchita ok vamos a la acá miren ah que bonita eh deliciosa porque va a quedar arriba de la conchita no hay problema ok pero se ven bien bonitas mira mi gente aquí yo le yo no tengo cortador de conchas pero aquí le vas a hacer unas rajaditas con lo que tengas yo tengo uno de estos así que yo le voy a hacer una rajadita mira que preciosas salieron de la mezcla y baratísimas te salen para que no andes comprando las tiendas y bien caras así que lo puedes hacer ir en qué delicia de conchas vámonos al horno en el nombre sea de dios padre vamos al horno a 320 las vamos a poner ok listo las conchitas mi gente miren ya están nos salieron dos cuatro seis ocho nueve y tardaron 50 minutos en mi horno si el de ustedes es más rápido va a tardar va a tardar menos ok pero ya están las conchas vean qué delicia quedaron de conchitas oh my god bien deliciosas miren vamos a probarlas también calientes pero quiero probarlas para que miren qué delicia quedó bien esponjaditas vean miren miren bien esponjaditas y bañaditas de y aparte de todo que no vas a comprarlas a la panadería a ninguna parte porque están súper bien caras mira con 500 gramos de azúcar haces tus propias conchitas a tu gusto saludables buenísimas mira oh my god y me gusta comparte me espero que te gusten las conchitas súper deliciosas me salieron mira bien esponjaditas riquísimas hasta la próxima mi gente espero les guste riquísimas